Gracias a Olivia Goddard, gracias a Alejandro del Ángel, la verdad es que escucharlos en este extraordinario espacio del del de la Ciudad de México, bajo este pintral y paniquero. Recuerda mi boda donde casé aquí, mi esposa debe estar por aquí, es un buen recuerdo por gracias por invitarnos, la verdad es que otro aplauso, que delicia empezar a ser. He tenido la oportunidad de estar en muchas presentaciones del libro a lo largo de mi vida, yo soy director de Editorial Aguilar, que es el sello en el que orgullosamente publicamos a Silvia Chérez, y uno tiene la oportunidad de tratar con numerosos escritores, autores, gente enamorada de los libros, y la verdad es que lo de Silvia yo he sido a buena primera vista. Ahí está mi esposa. Es un placer para mí estar hoy en esta presentación de la edición definitiva de Esperanza Iris, además de en este lugar, soy tabasqueño, y Esperanza es Santi. Entonces, la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy, tenemos un cartel de lujo para acompañar a Silvia, y les iré contando un poquito de cada uno de ellos, conforme vayan tomando la palabra, y vamos a empezar hoy un poco al revés de como lo hacemos siempre, vamos a empezar con los caballeros, y quiero darle la bienvenida a Paco Sea, que venía en la mañana bien un poco de cada uno de ellos, y yo no sabía que eras abogado Paco, eres abogado, lo cual está maravilloso, y vamos a arrancar con Paco, que como ustedes saben, es un periodista destacadísimo, es además extraordinariamente cálido, y vamos a arrancarnos con él, les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias, gracias a Silvia, y de verdad estar con ustedes aquí. Les pido un placer también, y un placer estar con ustedes también. De verdad que, después de tantas declaraciones, no sé qué recuerdo podría tener aquí, ya que vamos a la primera vista, el esposo, la esposa, la boda, pero realmente abrumado el asunto. Este libro de Esperanza Is, de la reina doctora de México, que escribe Silvia, es uno de los mejores libros que le he contido, y creo que me gusta leer. El relato es grande, y de verdad es increíble. Lo que más me sorprendió, fue que el relato es totalmente, absolutamente real. Es de lo que es. Es a fecha, el 25 de septiembre de 1952, en este vuelo de Mexicana de Aviación, que iba a Oaxaca. De verdad, ¿cómo empezaste desde la vida de Esperanza Is en Damasco? Y nos llevó, y ustedes si no lo han leído, se lo recomiendo, a estar en la cocina, donde estaba ella, platicando con la mamá, en donde le daba un cofetón, la mamá también, en donde después se va con la tía. Y nos lleva también a estos barcos de teatro, también, de un teatro infantil, sin bien. Y después, las dubitaciones que tiene la propia Esperanza Is, parece que estamos entrando en su cerebro, es una que lo hace de una manera maravillosa, como empieza a entrar en el cerebro de una mujer, que pues era total y absolutamente triunfadora, que era una figura de nivel mundial, y que tenía una gran cantidad de inseguridades y de cosas. Y lo hace de una forma maravillosa. Después nos lleva también a ese México de 1950, y yo me sentía adecuado cuando venía caminando con las calles del centro histórico, yendo a la tienda de Relojes, con un jazde adecuado. De verdad que el relato es fantástico, de ese sentido. Cuando además hace la descripción del vuelo, hace la descripción del momento en que truena la bomba dentro del vuelo, de la maniobra del piloto, que además de todo, ahorita tuvimos el honor de conocer a una de las nietas del capitán, que fue miembro del escuadrón 201, y que además les mandamos un saludo, por supuesto. Que, de verdad, qué orgullo, ¿no? Un capitán que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y que tiene la pericia para salvar el avión, un S3, como también lo decíamos, un avión mítico, tiene la pericia dedicada a la pista de Santa Lucía, que hoy no sabemos si la van a ser de puerto o no, que va a empezar con ella, pero bueno, pero ya hemos escuchado mucho de Santa Lucía, como además de todo el relato, de cómo lo puede aterrizar, creo que además tiene algunos conocimientos de aviación, porque ahí sería algunas cosas interesantes, o además es una mujer tan puntual que se debe investigar, la conozco, ¿no? Es decir, también, este relato llega a ella de suerte, y creo que ella lo preguntará, pero escritor sin suerte no es escritor, dicen que portero sin suerte no es portero, y en este caso también escritor sin suerte no lo es. Y cuando también estamos con ella, yo le sentí a estar por ahí, con Esperanza y en los santos, también dentro de la ciudad, en donde tenía su desbordamiento, y cuando le estamos viendo sufrir, cuando le estamos viendo llorar, y cuando conoce a este señor a Paco Sierra, toca ahí decir que no hay Paco Maro, pero es que sí, era un desgraciado, de verdad, de los de a deberes, pero es decir, este era malo en Monta, cuando lo conoce, y cuando además de todo, la investigación judicial que hizo Silvia, y como además de todo, los testigos ustedes ya, cuando empiecen a encontrarlo atrás, yo nada más les voy a dar una probadita, los testigos que están en el avión, los que se salvan, pues cada uno tenía una extensión distinta, pero era una extensión humilde, te lleva también al lenguaje de estos testigos, te llega cuando están también declarando, ante la policía, y cuando están declarando ante el juez, te lleva Silvia de verdad, a estar en frente del juez, a estar en frente de ellos, los escuchas hablar, los escuchas también con su sueño, no porque tenían sueño de ir a Mojaca, porque a cada uno le habían ofrecido algo muy interesante, como además de todo, esta mujer esperanza ahí, de haber sido la máxima actriz, de que este país se convierte en las morrerías de la gente, y ese dolor que tiene, cuando también va a sacar sus cajas, al lado de México, con las joyas, y como la descripción que hace, porque además de todo, la descripción es real, esas joyas existieron, en tuya, la tierra, etcétera, ¿alguien está? ¡Ah, bueno! Ahorita lo voy a ver, ahorita lo vamos a ir a ver, porque, de verdad, como hace la descripción de cada una de las piezas, ¿cómo llegan los periodistas a ver este espectáculo triste? ¿Cómo después también trata de ir a ver al presidente de la república, y ya no es absolutamente nadie? Y, pues, después, ¿cómo empieza a ser la, pues, la actriz más respetada, la de Lecumberg, ¿no? De teatro nacional, de los teatros más importantes del mundo, a Lecumberg. Es, es de verdad, sí, uno de los mejores trabajos que he leído. El ritmo que le diste a la novela, bueno, no es novela, es una novela, es una novela, es una novela histórica, pero el ritmo que le das es un ritmo vibrante. Yo me acabé el libro, lo leí dos veces, y después, me entró unas ganas de investigar el asunto, y me fui a, a ver en el senso que tenemos ese músculo, y cómo, además de todo, fue ir recorriendo estos diez años en las portadas, primero para la primera plana, hasta que después se acabó la cuarta roja, y después estaba nada más ahí, en algunos pequeños textos, pero, de verdad que creo que el trabajo que existe, el trabajo de investigación, es algo fantástico, de verdad, es un libro que no se lo puede entender, porque detalla de una manera muy, muy agradable, además, una época, este México, una época también, del propio centro histórico, de verdad, que te transporta, hiciste un trabajo maravilloso, un trabajo de investigación, también, muy rico, maravilloso, este libro, también, esta edición, ya trae unas fotografías, que son unas auténticas joyas, y lo único que puedo decirte es que, de verdad, te admiro profundamente, por este trabajo de investigación, y para mí es un honor, estar aquí, y darles estas palabras, y recomendarles este libro, de verdad, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder, como documento histórico, no se lo pueden perder, porque además, toda la complejidad, y lo macabro del caso, y lo maquiavénico de Pablo Sierra, es algo de no creerse de verdad, como también, creo esto, este, no se lo pueden perder, y además, creo que el trabajo psicológico, que existe, de meterte al cerebro de los granseños, de meterte al cerebro de Pablo Sierra, de meterte también al cerebro de los testigos, Sierra, en el interior, es una cosa fantástica para mí, es un libro, indispensable, que no se lo pueden perder, un honor que me hayas invitado, querida señora, y por supuesto, que ahí seguiríamos apoyándote, en todo lo que hagas, que pases, siempre, maravilloso, en los comentarios, por no más, felicidades, y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Sierra, la verdad es que te escucho, y pienso, Silvia, en Esperanza, y tal vez aquí, de compras, en este centro mercantil, el primer centro, que se ha llamado, de América Latina, que está en la Gran Hotel, y es cierto, que la narrativa de tu libro, es una delicia, para cualquiera, que no lo haya leído, por favor, ahí está la venta, vamos a, a darle la palabra, a Sandra Lorenzano, le preguntaba a Sandra, si iba a leer todo lo que veía, aquí en mis notas, y la verdad es que, es bien complicado, en una presentación breve, dar pie, a una escritora, de talento, de genio, de la calidad humana, de Sandra Lorenzano, ella, es autora, de numerosos libros, también, colaboradora, de numerosas publicaciones, tanto en México, como fuera del país, y la verdad es que, a mí me honra mucho, también estar, en la compañía, tuya, con el que Sandra, así que les pido, un fuerte aplauso, para Sandra Lorenzano. ¿Qué emoción estar aquí, no? ¿Qué emoción estar en este espacio, en este ambiente, con Silvia, con este libro, con Esperanza, ahí, que nos está mirando, con todos ustedes, muchísimas gracias, por la invitación, Silvia, siempre es un honor, y, muy emocionante, yo sí voy a leer, lo mío, es la escritura, así que, en lugar de, de hablar así nomás, lo que traje, y esto empieza así, empieza con un juego, para ustedes, el juego consiste, en lo siguiente, que cerremos los ojos, y nos dejemos llevar, por las historias, de las páginas, de Silvia nos cuentan, imaginemos, puede ser aquí mismo, y además, ahí ya tenemos, un teatro, una noche de gala, las luces cálidas, los orgullos, los perfumes, la ropa de fiesta, los brillos, las sonrisas, de fila a fila, los saludos, como lo que estamos viviendo, ahora, o los cometeos, tras algún, gran abanico, es el nuestro, un país, aún sacudido, por los movimientos, los revolucionarios, pero la ciudad, poco a poco, recupera su lugar, de gran metrópolis, de América, en el tren del norte, que arriba, a las seis de la mañana, a la estación, de Buenavista, desde la ciudad, de Laredo, Texas, viene, un pasajero, famoso, por su voz, en el mundo entero, el tenor, napolitano, Enrico Caruso, tiene entonces, cuarenta y seis años, y se dice que, fíjense que maravilla, si Dios cantara, seguramente, lo hace, como Caruso, estamos, a veintidós, de septiembre, de mil novecientos, diecinueve, las entradas, para escucharlo, costaban, veinte pesos, eso dice, el periódico, el universal, de esa semana, que comparado, con el equivalente, a los diez pesos, que la gente, pagaba por escucharlo, en el Metropolitano, de Nueva York, o en el Teatro Colón, de Buenos Aires, tenía, bastante, de inquietos, a nuestros amantes, de la límica, él se encargaba, de aclarar, que había rechazado, ofertas, más jugosas, por, cito, el placer, de conocer, esta tierra, privilegiada, así se lo dice, al universal, y donde, iba a cantar Caruso, en que teatro, que estuviera, a la altura, de los pejores, del mundo, aunque se cuenta, que visitó, la construcción, del futuro, palacio de Bicasartes, y que en su visita, cantó unos minutos, ante los cimientos, bautizando, hacia el teatro, que se inauguraría, en realidad, en 1934, lo cierto, es que la primera ópera, que cantó Caruso, en México, fue, el exil de amor, de Gaetano, Domincetti, bajo la dirección, de José de Rivera, el 29 de septiembre, de ese mismo año, 1919, pero, ¿dónde? preguntábamos, cierren los ojos, sientan las luces cálidas, los perfumes, los murmullos, e imaginen, ese espacio privilegiado, que vio pasar, por su escenario, a Caruso, o a Pablova, o a tantos otros, de la escena internacional, y que ubicado, en 1266, aún es uno, de los teatros, más bellos, de nuestra ciudad, un espacio creado, a partir del sueño, generoso, y obstinado, de una mujer, la última reina, de la opereta, en México, la reina, de la gracia, María, de los Ángeles, estrella, del Carmen, o Phil Ferrer, quien eligiera, esperanza, porque así, se refería a sí misma, cuando era niña, y jugaba, las comadritas, y Cecilia, sumándole el apetito, que pidió prestado, a su padrino, José María Iris Colorado, porque su familia, no le permitía usar, el de su padre, y así, pasó a la historia, como Esperanza Iris, o la Iris, directamente, si este teatro, inaugurado en 1918, es fruto de su sueño, generoso y obstinado, como dije hace un instante, el libro que presentamos hoy, es fruto del sueño, generoso y obstinado, de otra mujer maravillosa, nuestra querida, y admirada, Silvia Cheney. Es gracias a ella, que Esperanza Iris, vuelve a vivir, es gracias a ella, que podemos sentir, que en el palco 7, de aquel teatro, y como lo hizo, tantas veces, a lo largo de su vida, vuelve a asomarse, la cantante, que enamorara, con su voz, a generaciones y generaciones, de mexicanos, y latinoamericanos, aquella, a quien Joaquín Sorolla, le robó, que posara para él, la talentosa, tiple de hierro, la niña pobre, la madre doliente, la amante, angustiada, demandante, y siempre, siempre, traicionada. Ella, la gran Esperanza Iris, es la que, como el ingenuo nemorino, creado por Donizetti, creyó en aquello que dice, una furtiva lágrima, una de las áreas, más bellas, de la historia, de la ópera. Dibiu, non quiero, non quiero, si può morir, si può morir, la mora. No lo voy a cantar, eso te lo prometo. Más, yo no pido, no pido, se puede morir, se puede morir, de acuerdo. Silvia Cheren, llega a ella, a través del relato, que alguien le hace, ya ella misma, se los va a contar, pero el relato, que hace, sobre un accidente, como contaba Paco, de avión. ¿Azar? ¿De verdad existe, tal cosa como el azar? Yo creo más que, como decía Einstein, Dios no juega los dados con el universo, y que lo que muchos llaman azar, es en realidad la capacidad de gente sensible y talentosa, para percibir aquello que está en el aire, y para dejarse seducir por aquello que percibe. Dije, sensible y talentosa, ¿no es acaso lo mínimo que puede decirse de Silvia? Y aquí, en ese relato, que alguien le contó, en un viaje a las Islas Galápagos, sobre un atentado que tuvo lugar, el 24 de septiembre de 1952, en un avión de ese 13 pasajeros, que correspondía al vuelo 575 de la Compañía Mexicana de Aviación, con ruta México-Oaxaca-Tapachula, y que despegó del Distrito Federal, a las 8 y 1 minuto de la mañana, allí, en ese relato, que le hizo la hija de un matrimonio, que viajaba en ese avión, la brillante periodista, que es Silvia, supo que tenía una historia. Su olfato, entrenado en el ejercicio de la crónica y el reportaje de largo aliento, le permitió saber que no era una historia común, sino una que tenía desde el comienzo la marca de la tragedia, en el más clásico de los sentidos. Su instinto la llevó a bucear durante más de tres años en archivos de todo tipo, hacer entrevistas, arrastrear pistas como la más entrenada de los detectives. Y finalmente, su pluma privilegiada le permitió construir este libro, que es, en realidad, muchos libros. La historia vinculada al macartismo y a la guerra fría que el atentado en el avión en cierta forma le descubre, la lleva al núcleo de la novela, a la piedra angular, al corazón de este complejo tejido de relatos que ella vuelve terso y claro, la lleva al personaje clave, Esperanza Iris, heroína trágica. Como en las verdaderas tragedias, el signo se cumple de manera inexorable, no serían tragedias. La niña que lucha contra la miseria y que logra salir de ella gracias al don que ha recibido, se impone un objetivo que parece más allá de cualquier racionalidad, construir el más bello teatro lírico de la ciudad, como legado al sitio que le ha dado todo a manos llenas, pero también como forma de perpetuarse en la memoria colectiva. ¿Quién no quiere ser inmortal? Dice en las páginas de la novela, y cito, consagré mi vida entera para edificar mi templo del arte con mi nombre y mi gusto tallados en piedra. Fui coronada emperatriz y reina. ¿Es demasiada la misión? ¿Le impiden acaso los dioses pensar en llegar tan alto? Ella misma lo sabe y lo muestra con dolorosa ironía. vuelvo a citar Reina Esperanza no te engañes no estás en el escenario. Sabemos que una tragedia no tiene nunca final feliz y la letra de la furtiva lágrima de a poco se va conquiando se puede morir de amor. En el caso de Esperanza Iris se trata de una muerte lenta que le va arrancando de a poco todo lo que ganó con esfuerzo con dolor y con su enorme talento. A lo largo de la vida pareciera haber ido pagando el costo de sus triunfos empezando por el peor dolor que podemos imaginar para una madre haber enterrado no a un hijo sino a tres hijos. Cito fui madre y dejé de serlo enteré a tres hijos tres tumbas de mis entrañas tres motivos que me condenan a arder en llamas a sobrevivir sin consuelo a un escaso metro del infierno ¿no son suficientes tres lutos y misericordias? No no lo fueron a ello siguió el haber sido engañada por el que consideraba el hombre de su vida Juan Pármela a quien según sus propias palabras amén como a nadie pero no admitió su desolación y el cierre es digno no de una peleta sino de la más dolorosa de las óperas Madame Butterfly La Traviata Tosca dejo ahí la idea ¿quién de nuestros compositores volverá libreto la novela de Silvia? ¿quién hará el guión de una película? a eso vas a entrar ¿por qué no? La condena aparece bajo la figura de una cabeza de jiva que alguna vez le regalaron diciéndole te traerá suerte en lo ergonómico pero desgracia en lo sentimental hay una condición para que esto no suceda como en todo cuento tradicional que se precie hay condiciones y pruebas tienes que desprenderte de ella pero hay esperanza jamás cumpliste con esa parte del consejo ya falta poquito esa condena que hace de nuestra tragedia melodrama aparece también y sobre todo bajo la figura de un joven y ambicioso barítono Francisco Sierra Cordero su amado Paco Paco que no solo la traicionó rompiéndole el corazón sino que fue uno de los responsables de aquel atentado a la muerte mexicana del que hablamos hace un momento todo todo por cobrar el seguro de vida de los trabajadores que volaban engañados a Oaxaca la falta de escrúpulos y el menor sentido ético llevado a sus últimas consecuencias nada de eso se parece a la realidad actual el piloto héroe del escuadrón 201 logrará y ahí otra vez nuestro reconocimiento sin duda logrará que todos los pasajeros lleguen con vida a tierra a pesar de los gastos enormes en abogados de las cartas buscando apoyo incluso describe al presidente López Mateos Sierra es condenado junto con su amigo y cómplice Emilio Arellano el primero recibe una condena de 8 años que pronto será cambiada a 29 años en prisión esperanza sigue con él hasta el final incluso fíjense crea un coro en lecumber para poder estar más cerca de él amor dependencia miedo a la soledad quien sabe no puede estar sin él pero detesta lo que le provoca desde el principio esa inestabilidad y amigüedad emocional que la cantante siente hacia ese hombre 20 años más joven articula toda la trama te odio Paco no te soporto contigo todo transcurre entre telones Dios mío por qué por qué por qué me castigaste con esta suerte con esta inútil dependencia estoy citando la esperanza por qué me hiciste creer que una mujer sola está condenada a la censura y al desprestigio aceptéste que entrefe como marido para ser alguien para respirar para existir pero debería tener el valor de expulsarlo para siempre de mi pensamiento y unas líneas más adelante mi corazón está roto mi casa en ruinas tú eres lo único que me resta tener de Paco es mi motivo para estar viva mi única razón para despertarme en las mañanas para seguir no te abandonaré ser una madre incondicional para ti una mamá jamás renuncia a sus niños esta relación y sus consecuencias provocan la caída de la imagen pública de esperanza el teatro fue convertido por Paco en un sitio para espectáculos vulgares de figura trágica a doliente protagonista del melodrama de una mujer que rompe cánones que fue recibida por el rey de España y pintada por Sorolla se convierte en una mujer enviada traicionada que pierde el dinero y sobre todo que pierde el respeto del cariño de la gente esperanza fue la primera víctima de ese atentado en el avión de mexicana como lo ha dicho la propia Silvia entre 1952 y 1962 casi se desdibujó su legado al grado de que al teatro que ella construyó con su esfuerzo y trabajo le quitaron su nombre cuando fue comprado por el gobierno de la ciudad fue al cumplir 90 años que le restituyeron el nombre decía Carlos Muciváis que ella murió enloquecida tratando de defender a su Paco ¿te amularía quizás por el palco siete con la angustia flor de piel? les propongo nuevamente y vamos terminando que cerremos los ojos y nos dejemos llevar con las historias que las páginas de Silvia magistralmente cuentan imaginemos una noche legada las luces cálidas los orgullos los perfumes la ropa de fiesta las sonrisas de fila a fila los saludos celebremos entonces que gracias a este libro Esperanza Iris vuelve a brillar como siempre ha merecido brillar abracemos juntos a esa mujer valiente y frágil a la vez y agradezcamosle a la querida Silvia que haya creado con su pluma de demiurga este milagro mil gracias Silvia gracias 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 muchas gracias